No, hablamos de técnico, ahí está la brea, y 10 centímetros. Hay cemento, pierna chancada, hay una rueda. Digamos que hay 10 centímetros, si hay pura tierra. Los maestros son maestros consultorios, o sea, no estamos trabajando con cualquier persona. Esto no va a ser, para que dure un año. Esto no va a ser, no va a ser, no va a ser. Por lo menos un par de años se ve y ya, al menos, ya no hay hueco. Allá nadie, nadie hace y no hace nada. Está muy tranquilo, abajo está tranquilo. Este año no va a ser una u otra, hasta el próximo año. No hay problema, hermano, ya le, ya compartí con el fiscal, ya. Ya. Lo llamo, lo llamo, ya. ¿Qué nos pasa en la voz? Este es el asfalto, ni 10 centímetros tiene. 10 centímetros. Ni 10 centímetros tiene. Esta es una pulgada, es mi dedo, es más grueso que este asfalto. Mi dedo tiene una pulgada y es más grueso que este asfalto. Esta es una pulgada. De la falta es más delgado que mi dedo.